¿Qué tal? Qué gusto que nos acompañe este 2 de febrero del año 2023. Les tenemos mucha información legislativa. Sesión ordinaria en ambas cámaras del Congreso de la Unión. Además, comparecen aspirantes a la COFESE, esto en comisiones del Senado de la República. Vamos con todos los detalles en este avance informativo. Comenzamos. Al inicio de la sesión ordinaria desde sus curules, los diputados Gerardo Fernández Noroña y Leonel Godoy Rangel del PT y de Morena, respectivamente, pidieron la remoción del diputado Santiago Cril Miranda como presidente de la mesa directiva por la presencia de militares armados en la sesión de Congreso General efectuada el día de ayer. El coordinador de Morena, el diputado Ignacio Mier, lamentó que no se haya consultado el acto protocolario de ayer y afirmó que su bancada seguirá la ruta jurídica para la remoción. En respuesta, el diputado Santiago Cril Miranda, presidente de la mesa directiva, explicó que se tomó la decisión de contar con una escolta armada en los honores a la bandera porque así lo permitía el reglamento del Congreso de la Unión. Manifestó también su respeto por las opiniones en las bancadas y afirmó que atenderá los procedimientos legislativos necesarios. También desde su curul, el diputado José Elías Lisha expresó el respaldo de la bancada del PAN al presidente de la mesa directiva. A través de un comunicado, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados llamó al presidente de la mesa directiva, el diputado Santiago Cril, a conducirse en lo que resta de su mandato bajo las disposiciones reglamentarias que establece el artículo 22 de la Ley Orgánica del Congreso. A su vez, se pronuncia en contra del atropello de los derechos constitucionales de las y los legisladores por no otorgarles la palabra durante la sesión. Además, reitera su compromiso de promover el diálogo entre las fuerzas políticas. Mediante un comunicado de prensa, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que con base en el marco legal y por petición de la Comisión de la Defensa Nacional, participó en la sesión de Congreso General en el Palacio Legislativo de San Lázaro, con los actos protocolarios de honores a la bandera nacional y la entonación del himno nacional mexicano. Indicó que en un acuerdo con el personal de protocolo de la mesa directiva, se determinó como lugar del evento el vestíbulo del recinto legislativo. La Serena aclaró también que la banda de guerra de las unidades castrenses es custodiada permanentemente por personal militar armado, como símbolo de respeto a la identidad nacional. El presidente de la mesa directiva, el diputado Santiago Grill Miranda, emitió la declaratoria de apertura del segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio de la 65ª legislatura en la Cámara de Diputados. En el Pleno, legisladoras y legisladores entonaron el himno nacional mexicano. En el orden del día de la sesión de la Cámara de Diputados, se enlistó un dictamen que expide la Ley de Protección al Espacio Aéreo Mexicano, elaborado a partir de una iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal. Este nuevo ordenamiento busca establecer y regular las medidas, acciones y procedimientos para preservar la soberanía del espacio aéreo mexicano. La Junta de Coordinación Política informó al Pleno de la Cámara de Diputados de la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ordena modificar el acuerdo para el proceso de designación y convocatoria para elegir a cuatro consejeras o consejeros del Instituto Nacional Electoral. En este oficio, se especifica que la Jucopo no comparte los razonamientos en dicha sentencia, pero que procederá ante el Pleno, el máximo órgano de decisión de la Cámara de Diputados. Las Comisiones Unidas de Economía y Estudios Legislativos II ratificaron los nombramientos de Rodrigo Alcázar Silva y Giovanni Tapia Lestama, como los nuevos comisionados de la Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE. Posteriormente, en la sesión ordinaria, fueron ratificados por el Pleno y rindieron protesta. Al día de hoy, existe un acuerdo entre el Senado y la Cámara de Diputados en los 996 artículos que integrarían los 12 libros del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Así lo informaron la senadora Olga Sánchez Cordero y la diputada Aleida Alavés. Durante la reunión de este jueves entre el grupo de trabajo encargado de la redacción de este proyecto, en el encuentro se discutieron los artículos transitorios. Se prevé que en los próximos días se haga una presentación formal en el Senado de la República y que pueda ser dictaminado y discutido en comisiones de la Cámara Alta a finales de febrero o inicios de marzo. El presidente de la Mesa Directiva del Senado, el senador Alejandro Armenta, presentó una iniciativa de reforma para que la educación superior sea el principal factor de progreso y bienestar en nuestro país. La medida busca combatir el rezago educativo. La propuesta fue turnada a Comisiones Unidas de Educación y de Estudio Legislativo II. Vámonos con la información nacional. El INE presenta controversia constitucional en contra de la reforma electoral. Aquí tiene todos los detalles. Este miércoles, el Instituto Nacional Electoral presentó ante la Suprema Corte una demanda de controversia constitucional en contra de las reformas a la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 27 de diciembre del 2022. A decir del Instituto, el recurso fue interpuesto debido a que las modificaciones legislativas del llamado Plan B crean condiciones que merman la autonomía del Instituto y su capacidad para ejercer las funciones que la Constitución le mandata. Gracias por ver el canal del Congreso. También los invitamos a que nos siga a través de nuestras diferentes redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, también por YouTube. Muchas gracias. Hasta la próxima.